muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis hoy os traigo el informe mensual del mes de octubre así que bueno ya sabéis que este vídeo es esencialmente para escucharlo y va a ser más o menos largo así que bueno si tenéis cosas que hacer y podéis dejarlo mientras tanto podéis aprovechar por otra parte voy a intentar subir el audio a ibox o a ibox para como si fuera un podcast de manera que bueno es en un momento determinado si no podéis tener youtube abierto pues siempre podéis escuchar estos y este tipo de vídeos largos allá donde estáis e intentar dejar el link en la descripción y dicho esto bueno pues vamos a empezar empezamos por la inteligencia artificial para ser exactos en el combate de los personajes nos comentan que tal y como nos bueno como nos decían hace un mes han terminado ya o han terminado ese primer pase de ese comportamiento de rendirse para los npcs además de esto bueno pues tienen su comportamiento habitual no que viene a ser bus en caso de combate buscar cajas de munición en el caso de que se queden sin ella y en el futuro bueno pues además de cajas de munición también armas diferentes y si no hay bueno pues van a intentar sobrevivir a ese ambiente peligroso no de la mejor manera que puedan además de esto también van a empezar a implementar lo que son los rasgos de los personajes que implica esto con la modo resumen pues que si están diseñando un personaje valiente pues cuando te esté atacando va a ir a por ti a saco y si están diseñando un personaje cobarde bueno pues sencillamente no te no te presionaría además de esto bueno pues han estado arreglando una serie de bugs no relacionados con la percepción visual el uso de la cobertura y el tema de la esquiva seguimos avanzando con el equipo de inteligencia artificial en general y bueno pues siguen encontrando más cosas o bugs no que provocan que los personajes se queden se suban encima de los usables es decir de las sillas no de las que normalmente ya sabéis que los vemos continuamente por lo visto es como una especie es como la fiebre no la fiebre puede ser porque tengas un resfriado o el coronavirus o te estés muriendo pero la fiebre siempre está ahí no bueno pues esto es igual los npc se acaban subiendo a los usables pero es por muchas razones diferentes bueno pues la cuestión es que en este caso en concreto han descubierto que bueno es un problema del código y este en concreto lo han arreglado están intentando evitar no que esto que este código entre en conflicto con las zonas etcétera pero bueno básicamente tienen es un nuevo problema localizado y siguen solucionando bueno pues seguimos avanzando y vamos a hablar de la inteligencia artificial pero de las naves en este caso han empezado a trabajar en la característica de saltos quantum no hay una subsunción de tareas en la cual bueno pues básicamente serían capaces la guía no de poner en pausa un salto quantum hacer alguna serie de tareas y después continuar no con ese salto y cosas así esto al parecer tiene un impacto bueno pues en naves controladas por la aia claro pero multi tripuladas en cuanto al tema del combate bueno pues siguen trabajando ya sabéis que es en la selección de misiles y tal igual pero es que las naves sobre todas las naves capitales manejadas por npcs también son capaces de derribar misiles entonces o como lo seleccionan etcétera bueno pues lo primero es que se están asegurando de que las torretas respondan de una manera inmediata a torpedos enemigos no aún incluso no cuando no estén en combate también están ajustando el tema de las prioridades de selección de objetivos para que sea un poco más equilibrado y sobre todo claro cuando están luchando contra diferentes objetivos a la vez contra varias personas también están haciendo mejoras en como los operadores no controlan las naves y para ser exactos bueno pues estas armas de las que estamos hablando también hablando bueno pues más de misiles están viendo o trabajando en el comportamiento de éste así como el tema de la evitación de ellos la colisión de estos propios misiles trabajando en el código sobre todo bueno pues para el cálculo no para que sea exacto de las velocidades etcétera aparte de todo esto pues insistiendo con la idea pues viendo viendo a ver cómo y cuándo van a impactar o van a dispararle a esos misiles que vienen a sus naves también van a intentar por ejemplo los npcs se van a dar más prisa cuando saben que viene un misil pero que no lo tienen localizado y una vez que ya lo tengan seleccionado en el objetivo pues como que van a funcionar ligeramente más relajados están tratando de darle esa personalidad a las alas y a aparte de esto en cuanto a las naves capitales bueno pues están empezando a mejorar el tema del combate a larga distancia y básicamente bueno pues lo que de lo que se trata es que una vez que reaccionan ante un enemigo y ya lo ven de lejos pues empiezan a cargar armas y yo aunque no lo dice específicamente yo estoy totalmente seguro de que está hablando de la idris y sobre todo de su railgun de su cañón de rail principal no que eso de un arma que debe de ser cargada y efectivamente nada más que empieza a olerse que va a haber combate bueno pues empezará a cargar el arma y tal esto por supuesto vamos a tenerlo relativamente pronto visible yo creo que en la ya en o en esta expo vamos a tener de manera inminente este mes habrán algunas sorpresillas y aparte en la 3.12 se supone que ya entran la idris otra vez dentro del juego y para el tema de las misiones cuando estamos ya volviendo los locos y empezamos a atacar a lo mejor una zona de armisticio si empiezan a venir seguridad venir seguridad venir seguridad bueno en última instancia vendría una idris no a proteger la zona entonces bueno pues están trabajando en ello en cualquier caso y ya lo sabéis y lo digo bastante a menudo me repito mucho pero yo creo que esto es un espejo del trabajo que están realizando en escuadrón 42 bueno seguimos avanzando y seguimos con la guía esta vez en el apartado social y bueno están trabajando en los escenarios de un hall no en una zona una entrada o una zona de descanso como que muy llena no y bueno pues están trabajando las animaciones de los personajes los props también tienen necesitan un poco de seleccionar las las opciones técnicas total en cualquier caso que habría en ese tipo de escenarios no pues comida bebida bueno diferentes cosas no que hacer y diferentes comportamientos entre los npcs que estarían en las mesas o que estarían en las zonas no entonces bueno pues esto para esto han estado creando también animaciones específicas con captura del movimiento no con mou cap aparte de que están entregando pues nuevos usables no aparte de lo que acabamos de comentar no aparte de vestir y está con cosas quietas nuevos usables aparte de que también están preparando pues a la guía no para poder consumir la comida y la bebida y el impacto que podría tener eso en el sistema del npc que por cierto creo que a mí para mi gusto yo creo que vale para un jugador el status system es correcto pero para un npc y es necesario bueno pues también nuestros npcs se podrían morir de hambre pues eso parece bueno en cualquier caso están trabajando en ello vamos a dejarle por otra parte el equipo también está trabajando actualmente en diferentes comportamientos que verán van a beneficiar tanto en escuadrón 42 como universo persistente cuál es bueno pues el uso de la máquina de arcade de la típica maquinilla que encontramos en la maquinita que usa que encontramos en los sitios de descanso bueno pues hay varias repartidas por el juego también bailar bailar también bueno pues perfecto por ejemplo jugar a estas máquinas arcade bueno pues sería una de las actividades así de relajación no mientras que el baile por ejemplo bueno pues sería una habilidad especial para la gente que vaya a las discotecas y en las zonas adecuadas bueno pues me parece me parece bien no me parece mal es más si son capaces de incluir algún tipo de jueguecillo retro 8 bits dentro del propio móvil glass aunque sea para esos largos viajes quantum pues me parecería hasta un acierto pero bueno sigo sigo avanzando pasamos al equipo de animación el cual bueno pues en tres líneas básicamente dice que ha estado haciendo mejoras en un personaje que entrega misiones mejoras sobre todo en el tema de los emotes que hace y las animaciones faciales también en cuanto al tema de los cazarrecompensas en general los los malos los que vamos a encontrar por ahí y por por supuesto este equipo pues ha estado recibiendo bastante ayuda con el tema de la captura de movimiento el mocap que ha seguido trabajando pues sobre todo pues en el tema de pues animaciones ahí lo dejan seguimos avanzando y vamos al equipo de arte ambiental en octubre bueno pues este equipo ha estado trabajando sobre todo en las las refinerías las refinerías que las vamos a ver en la 3.12 y que si no recuerdo mal bueno en el momento que voy a publicar esto el siguiente vídeo es el inside star citizen del cual se va a hablar de las refinerías precisamente bueno pues han estado trabajando en ellas dándole los toques finales vistiéndolo y dejándolo bien bonito no para que quede perfecto por supuesto pues han estado también con los equipos de audio iluminación y efectos especiales para que el trabajo pues quede bueno pues que increíble algo que también sabíamos pero que está bien bueno pues el equipo ha empezado ya la fase final de arte de lo que sería la el acople de las naves a las estaciones después la zona del lobby no y los exteriores así que pues es por ahí bien pues vemos que va avanzando y me parece bastante interesante y después ha entrado el trabajo en pre-producción de esas casas de colonialismo no de coloniales que ya las hemos visto en este inside star citizen anterior a este vídeo bueno seguimos avanzando y vamos a hablar de horizon la cual bueno pues así sin haberla visto todavía creo que podría ser una de mis de mis zonas favoritas solo solo por el rollo que se trae y por ser de crusader bueno pues la cuestión es que están trabajando en ella por ejemplo el tema de la lo que es la zona de la plataforma industrial bueno pues está en fase grey box y están realizando grandes avances también la plataforma comercial pues también está en grey box y está casi casi completa con alguna de las áreas que ya las han llevado a la parte final de arte no para que bueno pues para que vean como punto de referencia para el resto de las ubicaciones además buenas de que va a servir también para ver cómo cómo funciona no a nivel gráfico también están terminando el tema de todas las barcazas no que nos van a llevar de un lado para otro algún tipo de no no tenemos los trenes y tenemos cosas así en otras localizaciones bueno pues esta barcaza está prácticamente terminada y se está implementando ya dentro de lo que es el nivel para que se vaya moviendo entre las plataformas y por último el puerto espacial también pasó a la fase final de arte lo cual indica bueno pues que todo avanza bastante bien sigo avanzando esto lo dejan aquí en una frase en una frase cortita pequeñita pero que para mí supone mucho dice así a más allá de horizon dice el prototipo artístico de el hackeo la característica del hackeo ya ha recibido su primer pase y está esperando a la implementación ya la iteración muy interesante el hackeo está mucho más cerca de lo que yo creía yo creo que igual iban a dejar así un poco más más de lado pero probablemente y como de costumbre esté totalmente relacionado con escuadrón 42 así que bueno pues parece que el hackeo lo vamos a tener más pronto que tarde y seguimos avanzando bueno pues nos hablan de la international airspace expo que ya sabéis que la tenemos dentro de poquito este el otro bueno pues han estado trabajando en ella han estado trabajando algunas pantallas de información para que se vean sean más dinámicas etcétera y bueno pues muy bien en cuanto el equipo de frankfurt bueno pues ha estado trabajando en las cosas orgánicas sobre todo para pairo los cuerpos celestiales no lo que decís y bueno los planetas y lunas de pairo la cuestión es que bueno pues también siguen trabajando en crusader la cual está recibiendo atención especial en algunos cambios técnicos no para crear este gigante de gas y estos cambios también van a afectar a los planetas estándar lo cual bueno pues bien además de todo esto también están haciendo algún prototipo no para lo que es repartir el follaje y la cantidad de objetos flotantes y bueno en general cualquier cuerpo que pueda estar en el agua bueno pues pues eso no de la misma manera que se reparten automáticamente las piedras no para que queden de una manera más o menos natural y que bueno pues lo mismo pues para objetos que flotan y también para el follaje de la vegetación cambiamos de equipo pasamos al equipo de arte centrado en naves el cual bueno pues el equipo de reino unido está trabajando sobre todo en la hércules de la marca crusader además de él durante este mes de octubre no pues han estado trabajando en cuanto a la sección de ingeniería el puente y ambos están ya prácticamente en las fases finales en cuanto al exterior están trabajando en los materiales que va que van a tener y por último también están trabajando en el tren de aterrizaje que ya está en su fase final de arte en cuanto a la esperia talon esta nueva nave que iba a salir así basada en los tebaring un caza que estaba muy 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 interesante bueno pues está prácticamente esa pintura que vimos pues ya está prácticamente lista para la implementación también el sistema de lanzamisiles del strike no la versión que usa los misiles pues también está lista y así como el tren de aterrizaje y las y las diferentes configuraciones de daño pues ya han sido finalizadas por último el equipo de eeuu pues nos ha estado progresando en la mercury star runner están terminando los diferentes niveles de detalle la interfaz de los paneles la zona de carga y en la cabina y bueno pues aparte de esto en para como parte de la celebración del día de la de vara no es el halloween no pues también crearon ese skin verde para la cutlass black seguimos avanzando con el equipo de arte pero esta vez centrado en las armas el cual bueno pues han usado octubre para terminar ese primer pase de la pistola médica también trabajando en una lmg de belgring y un nuevo rifle francotirador de la marca gemini además también están trabajando en algunas torretas de tamaño 10 no que ya han sido finalizadas y bueno pues han estado también arreglando alguna el tema de las retículas no de las de las armas y el cero in que es algo de lo que vamos a hablar en el próximo inside star citizen el siguiente capítulo a este mismo vídeo que básicamente consiste en calcular la distancia y que bueno poder apuntar correctamente con un rifle francotirador por último pero para mí bastante interesante además muy divertido para la multitool bueno pues la multi herramienta han sido terminado ya ese adón no que se le pone a la multi herramienta para servir como rayo tractor chen chen me parece súper interesante me parece el mayor troleador del juego posible coger cosas a distancia y poder lanzarlas no sé me parece me parece interesante esa es mi cabeza a lo mejor yo me emociono porque me lo imagino un poco como el arma gravitatoria del half life para aquellos que lo hayáis jugado pero bueno habrá que verlo no después como como es y cómo funciona y lo bien que esté implementado venga seguimos avanzando el equipo de audio es el siguiente y básicamente en una frase se resume el último mes han estado trabajando la mercurio está en el punto bien pues perfecto dice bueno pues como es una nave más o menos grande tiene muchas partes móviles y tal y cual pues requiere mucho trabajo perfecto y en cuanto el tema del código aunque también dentro del audio bueno pues siguen trabajando en el sistema de música y que han hecho progresos desde un punto de vista interno y herramientas internas vale pues perfecto todo lo que funcione bien para ellos pues mejor para nosotros el equipo de back-end services ha estado trabajando sobre todo en alguna serie de crasheos que daba el juego y han estado mejorando la estabilidad también estado haciendo algunos arreglando algunos errores en cuanto al tema del inventario y el móvil glass y básicamente no dicen nada más y pasamos al equipo de personajes y la primera frase es la que me gusta me gusta también bastante dice el equipo de personajes ha empezado a trabajar este mes con la intel en el equipo de inteligencia artificial para las criaturas chan chan este incluye bueno pues crear una serie de bloques no de trabajo para ver la escala los assets que se van a utilizar los problemas que puedan tener esos modelos no de que vaya a tener para probar para probar los modelos no básicamente como serían el movimiento etcétera y la iteración de nuevas ideas es decir ya oficialmente están trabajando en animales para implementación ya no sólo arte por otra parte y mucho más sencillo porque se están trabajando en diferentes tipos de armadura y de armas que vamos a ir viendo poco a poco y están trabajando en diferentes conceptos pero bueno poco más bueno pues vamos a entrar en terreno complicado llegamos al equipo de ingeniería y bueno pues empezamos el equipo de físicas no ha empezado parte de octubre trabajando en un prototipo volumétrico de cuerpo blando y una representación de deformación volumétrica también ha estado realizando varias optimizaciones físicas por ejemplo mejoraron el tema de enganchar no enhebrar varios subsistemas agregan consultas de cuadrícula espacial más rápida se eliminan la contención del tema de las colas eliminando bueno pues la contención para el actor traducción prototipo volumétrico cuerpo blando representación de formación volumétrica es decir nubes y gases están trabajando esto es la traducción de que están trabajando en crusader seguimos avanzando y octubre también ha visto la transición en curso de la renderización por gen 12 y el trabajo de refactorización pues que sigue en ello no siguen trabajando en ello esta vez han agregado una serie de características que pueden bueno son es parametrizables o sea que tienen diferentes parámetros bueno se han hecho algunas actualizaciones del conjunto de recursos etcétera bueno en cualquier caso también para el sistema de shaders el de sombreado el código de recarga no pues se ha limpiado para mejorar la edición y la respuesta del sombreado también para cambiar las configuraciones de las especificaciones del sistema dice por ejemplo configuraciones de gráficos que usan diferentes combinaciones de shaders bueno traducción gen 12 es conocido también como vulcan básicamente y hasta donde yo sé y por favor si alguien que sepa mucho más pues puede corregirme sin problema me lo dejáis en los comentarios básicamente es la manera en la que se comunica el juego con el ordenador no por así por decirlo de alguna manera y la manera en la que nos muestra las cosas el típico direct x y estos que son los que usamos habitualmente digamos por decirlo de una manera súper resumida y burda dan más pasos que vulcan y se comunican peor por lo tanto genera pues que vaya peor no es como el resumen tontuno al final cualquier juego que funcione con vulcan funciona mejor no bueno pues básicamente lo que nos están diciendo es que siguen en la transición metiendo gen 12 es decir metiendo vulcan en el juego lo cual pues es sobresaliente es algo que necesitamos seguimos avanzando y aquí vienen dos frasecitas pero que me llaman mucho la atención y me llenan de de congratulaciones y se sigue progresando en atmósferas y nubes además se ha hecho un se ha unificado el ray marcher no es como en el tema de de la iluminación a través de éstas en cualquier caso dice que esto significa que las mejoras que se mencionaron en el informe mensual pasado este no el anterior próximamente esa es decir que las podríamos tener próximamente en el universo persistente y esto me parece muy top muy top no sé si lo habéis visto en otras ocasiones en otros juegos pero ahí es que unas nubes bien hechas es que te cambian te cambian la vida hay gente cambian la experiencia de juego bastante no yo creo que todo esto también sigue estando relacionado con todo lo que hemos hablado no del tema volumétrico de crusader etcétera no pero bueno venga seguimos avanzando que si no me enrollo bien el trabajo en el motor principal ha implicado la implementación de una ruta de selección de zona dinámica en el sistema de la zona también se corrigieron algunos errores de eliminación relacionados con la distancia de visión con objetos del tamaño de un píxel para esta alfa 3.11 el sistema de la entidad recibió varias mejoras y optimizaciones para evitar la actualizaciones y búsquedas innecesarias de manera similar el administrador de la entidad recibió optimizaciones de bajo nivel para mejorar el equilibrio del trabajo y reducir el uso de la memoria y la contención a la hora de trabajar con burbujas de entidad también se han realizado algunos cambios más pequeños en el programador de actualización de componentes de la entidad la lógica de selección del árbol de radiax también se ha modificado con la lógica de subprocesos ajustada para reducir la contención traducción rápido y simple han metido mano en el motor principal para arreglar algunos errores y que se eviten búsquedas innecesarias es decir mayor velocidad y mejor perfecto por último pero no menos importante aunque sí que es un poco menos importante pero bueno sigue siendo importante han estado refinando el cómo funciona la información de cuando nos crashea al juego muchas veces no nos crashea y nosotros le podemos dar un botón de decir mira en mandar la información para que ellos sepan por qué ha crasheado no bueno pues básicamente lo que han hecho es mejorarlo de manera que sé lo que se le manda el resumen se le manda a ellos una información más precisa y menos menos basta no menos sin trabajar de manera que bueno pues para ellos va a ser más fácil pues ya está perfecto bueno vamos a entrar con el equipo de características y va a centrarnos en el gameplay bien perfecto pues el equipo de eeuu ha empezado a trabajar bueno ha empezado no ha estado trabajando en algunos bugs críticos no del tema de la 3.11 aparte de todo esto cosas muy interesantes han estado trabajando en un nuevo sistema de reputaciones el cual bueno pues está recibiendo bastante bastante atención y a medida que se vaya acercando ya tendremos un poquito más de información lo cual pues está muy bien en cualquier caso están trabajando por ejemplo también en dos claves dos cosas clave para el móvil glass la primera pues sería el gestor de dinero y de trade no de comercio el cual bueno pues tiene que estar localizado también con los inventarios y todo eso bueno pues todo eso que está planeado para el año que viene ya ya año que viene está más cerca de lo que parece no ya faltan nada más que un par dos tres meses no una cosa así pues están trabajando en ello por último en este caso en concreto también están trabajando en el gestor de misiones el cual tiene que estar atado ahora a este nuevo sistema de misiones dinámicas el que se está diseñando ya sabéis que el sistema de misiones dinámicas técnicamente pues funcionaría conectado al quantum y depende de cómo de las cosas que ocurren pues saldrán misiones o no o sea bueno me parece que me parece una buena información no lo no lo dejan más claro sencillamente que están trabajando en ello pero me parece interesante por último también han estado trabajando en bueno pues la manera en la que nosotros repostamos nuestras naves qué implica esto bueno pues todos los misiles las contramedidas de que tengamos o que tengamos que reemplazar bueno pues van a variar según el la oferta y la demanda es decir cada uno de ellos tendrá precios diferentes y si hay demanda pues será más caro y si tal cual ya sabéis así que pues todo esto va a resultar en una en un juego más realista pero a corto plazo para nosotros pues va a ser peor porque vamos a tener que pagar más estimo bueno pues seguimos avanzando y entramos con el equipo de características pero el de vehículos bien el equipo de vehículos ha estado trabajando sobre todo en cómo copiar entre comillas el IFCS ya sabéis que es ese sistema de vuelo que controlan las naves bueno pues es el sistema del IFCS para otras otros sistemas como por ejemplo el del movimiento en gravedad cero de los trajes o por ejemplo el movimiento de los misiles bueno pues esto básicamente como se calcula la lógica de navegación y el código de todo esto bien pues se ve que que lo quieren hacer así bueno están trabajando en ello perfecto dice que también ha estado trabajando bastante en el sistema de tránsito y en sobre todo en las zonas de aterrizaje que están por venir no que requieren algunos comportamientos especiales no para transportar cargas bien pues ahí lo dejan aquí una frase suelta muy importante están empezando a trabajar en mostrar en el nombre de las naves así como sus números de serie a los lados de éstas básicamente las matrículas y el nombre de la nave muy interesante ya por fin entraría eso daría sería como el primer paso también a la propiedad privada en el juego lo que implica el primer paso para la piratería y para vender naves robadas etcétera en general comentan que la mayor el prácticamente el trabajo estará está terminado de hecho lo que tienen que hacer es conectar lo que tienen con las cosas que hay y el único problemilla que tienen ahora mismo es que claro cuando tú compras una nave por ejemplo in game o consigues una nave ahora pues te la dan con un número de serie perfecto pero las antiguas no lo tienen entonces también a ver cómo cómo se lo dan números a las antiguas etcétera pero básicamente es una característica que vamos a tener más mucho más pronto que tarde y por último para este equipo bueno pues han seguido trabajando en el trabajo de la merlin y la constelación esa inteligencia artificial o esa interfaz mejor dicho que ayudaba a enganchar una nave en otra bueno pues ya ha sido terminada de hecho bueno pues les quedan un par de problemillas sueltos los cuales han estado trabajando en ellos ya por fin han conseguido poder llamar la constelación y que la merlin venga a la par no porque como está conectada bueno pues tú llamas tu constelación y viene la berlin también ya colocada y el equipo bueno pues ahora está trabajando en algunos tareas menores no para poder ya terminar con la característica y decir definitivamente que está terminada lo cual está muy bien está muy bien porque esto implica que dentro de muy poquito podríamos ya empezar a llamar nuestra carrack con con la pistis dentro y también a lo mejor con con las naves que queramos también en la en el garaje delantero o sea los vehículos mejor dicho no sé esto abre esto abre una serie de posibilidades bastante importante no a la hora de hacer cositas así que pues muy bien me parece perfecto seguimos avanzando equipo de gráficos bien pues este equipo ha estado trabajando en el tema del shader iridiscente es decir de esa pintura iridiscente que ya hemos visto y de la cual hemos hablado antes también han estado trabajando también en lo que son los rayos de luz y de cómo funcionan y de cómo pasan a través de las cosas arreglando algunos errores etcétera y por supuesto en gen 12 el es decir este vulcan que hemos hablado antes bueno pues un sistema automático de pruebas no que han estado haciendo usándolo así que el equipo de gráficos aunque no nos dicen mucha información bueno pues ha estado ocupado pasamos al equipo de iluminación el cual ha estado usando bueno parte de su trabajo sobre todo en la nueva localización del international aerospace expo esa exposición bla 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 que vamos a tener dentro de muy poquito bueno pues han estado probando algunas cosas nuevas y dice que tienen ganas de que las veamos bueno pues han estado trabajando en la expo también han estado trabajando en la implementación de nubes de gas alrededor de esas zonas de descanso ya sabéis que bueno pues vistiendo un poco el sistema stanton así que bueno pues han estado dándole ese toque y por último también han estado trabajando en las refinerías y todo lo que tiene que ver con ella porque ya sabéis que están dentro de muy poquito pues pues ahí están pasamos al equipo de narrativa el cual bueno pues ha estado trabajando sobre todo todo el tema de los candidatos de la ue ya sabéis que hemos votado que salió la candidata que apoyaba por la por el estudio controlado de la inteligencia artificial y y la educación etcétera así que bien pues han estado trabajando en eso han estado trabajando también en las próximas informaciones que vamos a ver de horizon de la zona de refinería todo el tema del día de vara no de ese halloween del juego también han estado trabajando por supuesto detrás de las pantallas no no es algo que han sido público pero bueno han estado trabajando en marcas nuevas también en información sobre plantas bebidas alienígenas minerales preciosos etcétera en general ha estado rellenando esa galactipedia y siguen trabajando en ello así que bueno pues bien perfecto seguimos avanzando el equipo de props ha estado usando octubre para bueno pues darle ese soporte o ayuda no a a ese carrito y esa característica de empujar y de tirar que han retrasado ya varias veces pero bueno que se supone que se va a usar tanto nosotros como la idea en el tema de la carga y la descarga así que bueno pues han estado trabajando en ello también los propios que encontraremos en horizon así como en las zonas de las refinerías por último también ha estado trabajando en echar un cable a esos paneles no de los ascensores bueno pues perfecto seguimos avanzando llegamos al equipo de calidad del equipo de calidad bueno pues básicamente ha estado probando diferentes localizaciones dentro del universo no dicen nada más también ha estado trabajando con el equipo de naves y el de la inteligencia artificial para bueno pues para darle soporte en cuanto a cómo se comporta esa inteligencia artificial que más también está trabajando codo codo sacado con codo con el equipo de motor del juego porque por lo visto estaban teniendo una serie de problemas de memoria y había unos craseos brutales y han estado identificando qué es lo que es lo que producía todo eso bueno perfecto seguimos avanzando el equipo técnico de animación ha estado trabajando sobre todo en mejorar y actualizar el tema de las cabezas entiendo que sea la creación de personaje donde tú ya podrás estructurar y todo eso bueno pues siguen en ello también ha estado arreglando algunos glitches que tenía la inteligencia artificial al sujetar armas bueno y en general ha estado trabajando también con el equipo de animación y dándole soporte al equipo social de guía así que pues muy bien perfecto pasamos ahora al equipo de interfaz del usuario de la ui y bueno pues algunos de estos equipos han estado dedicando tiempo a arreglar errores a arreglar bugs que había varios aquí y allá bueno bien eso nunca está de más también ha estado echando un cable con el tema de la iluminación y usando el building blocks que sabéis que bueno que la verdad es que le ha venido muy bien el juego han empezado a hacer cosas muy interesantes además los artistas han estado desarrollando conceptos de nueva interfaz para que atraquen las naves o sea que muy bien esos conceptos visuales no esas imágenes para que aparecerían en el casco bueno pues todo eso pues perfecto y por último también ha estado apoyando también a las pantallas de las refinerías que vamos a ver dentro de muy poquito y ya fueron terminadas y por último pero no menos importante el equipo de efectos especiales el cual bueno pues ha estado trabajando en varios en varias naves este último mes por supuesto crusader mercury que ya sabemos que han estado trabajando en ella además de las otras naves que sabéis que vienen están a punto de llegar pero que las tienen ahí silenciadas no es esa nave esa nomad de la marca que no de la misma de la mustang y es algún pues esa cañonera no de rsi o sea que bueno muy interesante las tenemos allí a la espera no bueno por último hasta trabajando también en esos efectos de las armas prestando atención especial a la distancia no a la como se puede visualizar nuestras armas a distancia etcétera también trabajando en los misiles en el rastro que dejan y por último bueno pues también en los efectos los impactos de estas armas en los escudos con esto hemos terminado el vídeo bueno pues ha sido un mes bastante interesante yo quería que habían hecho menos cosas han dado un par de detalles aquí y allá que explican bueno más que explicar que dejan de entrever que están trabajando en cosas muy interesantes creo que vamos a empezar a ver yo creo que hemos pasado como una época como muy seca no verdad como un muy como que le faltaba un poco de chicha al desarrollo han tenido muchos palos y bueno se ve que se ve que aparece que hay algunas cosas interesantes que están por venir en cuanto yo creo que en cuanto empiecen ya el like a cheque lo tenían medio terminado y tenían que implementarlo si ya logran colocar el like a cheque y el server machine si lo echan a andar bueno pues esto ya va a ser una locura a ver a ver si es verdad y el este año que entra en vemos un avance importante bueno chicos pues ya está pues con esto hemos terminado vosotros me decís que os ha parecido el vídeo si os ha gustado ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscrito todavía lo cual me parecería una locura es crazy y se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chicos chao en el universo chicos chao